¡Eh! Lo dije. Habló Dan mientras los hombros de Harvey danzaban arriba y abajo impulsos desdollosos. ¡Qué locura hablar así de mi padre! La primera vez que él me pegó fue también la última. Sé lo que se siente. Se queda uno enfermo y solo... lo recuerdo bien. Es verdad. Tu padre es un loco, un borracho, y yo me encuentro impotente, suspiró Harvey. No hables así de mi padre. Jamás pruebe alcohol y me advirtió que tú estabas loco. ¿Cómo te atreviste a llamarle ladrón? Harvey se levantó, se secó la nariz y repirió la historia del fajo de billetes, concluyendo... Diciendo... No estoy loco. Lo que pasa es que tu padre nunca ha visto cinco dólares juntos y el mío podría comprar un velero como este en cada semana. ¿Cómo ha ganado el dinero tu padre? El mío dice que los locos pueden contar mentiras que a todos convencen. Con las minas de oro y otros negocios en el oeste. ¿En el oeste? ¿Anda por ahí con una pistola y un caballo? Eres tonto. Mi padre no usa caballos, sino coches. Es multimillonario. Tiene dos vagones propios. Uno se llama Harvey, como yo, y el otro Constance, como mi mamá. Un momento. Mi padre no quiere que jure, pero tú lo vas a hacer. Vi que caerás muerto si es mentira lo que cuentas. Le interrumpió Danny. Claro que sí, dijo Harvey. Así no vale. Tienes que decir que me muera si es mentira. Que me muera en este momento si lo que digo no es la más exacta verdad. Dios mío, Harvey, te creo. Creo que mi padre ha tenido un fajo por primera vez en su vida. exclamó Danny. No permitiré que me tumbe de nuevo con otro golpe. Nadie ha doblegado a mi padre. Tenla por seguro, que te atizará de nuevo. Y tanto más fuerte cuanto más equivocado esté. ¡Guam! Oro y pistolas. Jamás hablé de pistolas. Se apresuró en mi car Harvey. Alarmado por el juramento hecho. Tienes razón. Dos vagones particulares. Doscientos dólares para tus cabrichos. Y recibiste un golpe por negarte a trabajar por diez dólares y medio al mes. Ahora que nos encontramos en la mejor época de la estación. exclamó Danny riendo fuertemente. Entonces, ¿me das la razón? Has cometido la mayor equivocación entre todas las equivocaciones. Y ven conmigo. Si quieres evitar que mi padre no surre a los dos. Pero, ¿puedes tener la seguridad de que es un hombre justo? ¿Esto es justicia? Comentó Harvey frotándose la nariz. No tiene importancia. Mi padre lo hizo pensando en tu salud. La pérdida de sangre aclara la mente. Y te advierto que no tendré amistad con quien se suponga que él, o yo, o alguno de los tripulantes de la que aquí estamos es un ladrón. Somos pescadores y llevamos navegando juntos más de seis años. Tenlo a esto bien presente. Y en cuanto a tu dinero, te diré que no me fijé en los bolsillos cuando puse tu ropa a secar. Pero métete bien en la cabeza que ni mi padre ni yo sabemos nada de esos dólares. Y esa es la verdad para que lo sepas. No hay duda de que la sangre perdida por la nariz aclaró a las ideas de Harvey. También la soledad del océano puede influir bastante. De acuerdo, dijo bajando la vista. Supongo que una persona a la que acaban de salvar la vida debe mostrarse más agradecida que yo. Bueno, estabas algo alterado y dijiste muchas tonterías. Debí pensar que extraví el dinero de otra forma, en vez de acusar a tu padre de ladrón. ¿Dónde está? Dijo Harvey, meditativo. En un castillo. ¿Qué quieres de él ahora? Enseguida lo verás, dijo Harvey, encaminándose hacia los escalones, con paso vacilante, pues aún no le había desaparecido el mareo. Y deteniéndose cerca de la campana del barco, Tube se hallaba absorto ante un cuaderno de notas, sosteniendo en sus manos un enorme lápiz negro, el que daba vigorosas chupadas. Sé que me ha portado mal, dijo Harvey sin brámbulos. Te escucho, dijo el capitán. He venido para retirar mis palabras. Cuando a un hombre se le ha salvado la vida, la garganta se le trabó. Es posible que aún no estés perdido del todo, que podamos sacar de ti un hombre. Lamento mucho lo que ha pasado, y Harvey tragó otra vez saliva. Tube se levantó lentamente del cajón que ocupaba y extendió su enorme mano. Acerté al pensar que te abría mucho bien lo que indica, no me había equivocado. Un amago de carcajada y llegó hasta estos, procedente del puente, y la poderosa mano del capitán oprimió el brazo de Harvey. Y este tuvo la impresión de que se lo había acercenado desde el codo. Pero adquirirás más nervio antes de que te dejemos de nuestra cuenta, chico. No pienso mal de ti, en realidad no eras el responsable de tus palabras. Ahora, acudo a tu obligación, que nadie te molestará. ¿Qué pálido estás? Le dijo Dan a Harvey cuando este regresó a su lado. Me parece que no, susurró Harvey enrojecido hasta las orejas. Me alegra que todo haya acabado bien entre vosotros. Te aseguro que mi padre no puede llevarte a casa. Este lugar nos proporciona el pan. Creo que tienes razón. ¿Para qué es eso? Suspiró Harvey contemplando la escotilla abierta entre los dos mástiles. Para guardar el pescado. Entre tú y yo lo llenaremos. Primero salaremos el pescado. En la bodega y llevamos 100 barriles de sal. ¿Dónde están los peces? Se rumorea que en el mar. Y rogamos a Dios para que pasen enseguida los botes. Anoche llegaste tú 40 peces. Ahí vienen los botes. Harvey vio una docena de pequeñas embarcaciones que se hicieran al barco de fuerza de remos. Sobre un mar tan reluciente como la seda. Jamás contemplé el mar desde tan poca altura. Es hermoso. Dijo Harvey. El sol, muy bajo, tenía de púrpura la superficie del océano y las cumbres de las grandes olas despedían destellos de oro. En tanto que los fondos de las sismas adquirían tonos azules y verdosos. Da la impresión de que cada velero atraía hacia él a los botes empleando multitud de hilos. Creo que ha habido suerte. En el bote de Manuel ya no cabe ni un soropés. Dijo Dan. ¿Cuál de ellos es Manuel? Tu vista es mejor que la mía. Su bote es el último hacia el sur. Manuel rema al estilo portugués. Y así resulta inconfundible. A su derecha está Pensilvania. Es mucho mejor persona de lo que indica su manejo de los remos. A la derecha se encuentra ya que largo. Tiene los hombros como un jorobado. Es de Galway y vive en el sur de Boston. Ahí vive la mayoría. Si oyes cantar a alguien es Thomas Platt. Antiguo marinero del Ohio. Siempre está hablando del viejo barco de guerra de los Estados Unidos que dobló el cabo de hornos. Es un pescador muy afortunado. En ese momento llegó hasta ellos el melodioso canto. Trajera ahora a los mapas. Los mapas. Fijaos donde se cortan las líneas. Las nubes se amontonan alrededor de sus cabezas. La niebla alrededor de sus pies. Viene con el bote lleno. Si canta, oh capitán, significa que lo trae a tope. Anunció Dan riéndose. La voz continuó. Y ahora para ti, oh capitán. Te ruego encarecidamente que no me entierren a la iglesia o en el patio del convento. Detrás de él, en aquel bote azul, va el hermano de mi padre. Si hay algo de mala suerte perdida por el banco, será para él. Ahora debemos cizar el bote. ¿Es cierto que nunca has movido una mano para trabajar? Sigue diciendo Dan. Dan, trataré de llevarte, resolvió Harvey muy decidido. Bien, sujeta esa carcia. Ahí, a tus espaldas. Harvey agarró una cuerda y un gancho de hierro que colgaba de uno de los stays del palo mayor. Y Dan arrolló otra que se ataba a una cosa que se denominaba perigallo. Un juego de poleas. Manuel se aproximaba al velero. La sonrisa del portugués era extraordinariamente simpática. Harvey la iba a conocer muy bien. Empleando una horquilla de mango, comenzó a echar el pescado en el depósito de cubierta. ¡231! Gritó Manuel. Alárgale el gancho, dijo Dan y Harvey se apresuró a entregárselo a Manuel, quien, después de afirmarlo con un lazo en la popa del bote, cogió la cuerda que le ofrecía a Dan, le fijó en la popa y subió al velero. ¡Tira! Ordenó Dan y Harvey se asomó de la facilidad con que he alzado el bote. No lo estás haciendo mal para ser un pasajero, dijo Dan. ¡Ah! ¿Cómo te encuentras? Anoche iban los peces tras de ti. Ahora tú vas tras de ellos, exclamó Manuel extendiendo su mano morena. Y un chorro de peces fue pasando del bote a la cubierta. Entre Dan y Manuel fue hisado el bote de Jack, del modo que cuando Harvey levantó los ojos se lo encontró por encima de su cabeza, a tiempo de ver cómo encajaba un bote dentro del otro. Ya aparece uno de los cócteles, opinó Jack a largo, refiriendo a este bote. a Harvey. Tenía unos labios gruesos y barba gris. Se desesperó como Manuel lo hiciera antes. Disco bruto alto desde el castillo y hasta se pudo oír cómo mascaba el mástil. ¡49 y medio! Dijo Juan. Otra vez era Disco. Ha ganado el portugués. Otro bote llegó al costado del velero y enseguida comenzó a volar un nuevo pescado hacia el depósito. 203. ¿Dónde está el pasajero? El hombre que hablaba era todavía más alto que Jack. Su rostro estaba cruzado por una cicatriz que iba desde el ojo izquierdo hacia su montura derecha. Harvey se decidió a limpiar todos los botes, según iban llegando. Thomas Platt, el individuo de la cicatriz, lo observó durante un rato y luego le dijo. Lo hace con estilo. Las cosas se pueden hacer de dos formas. La primera, como los pescadores. Comenzar por el final y dejar todo a medias. ¿La otra? La otra es la que emplea, dice el viejo Jairo, intervino Dan. Se llama Jargi. En poco tiempo valdrá más que cinco pescadores de almejas de Boston. Dispuso cuidadosamente los cuchillos sobre la mesa y contempló su obra. Me parece que son cuarenta y dos. Dijo una voz fuera del melero. En medio de un coro de carcajadas respondió otra voz. Mi suerte me vuelve la espalda. Pues creo que son cuarenta y cinco. Cuarenta y dos o cuarenta y cinco. Ya no sé los que he contado. Dan explicó al voz rosado a Harvey. Como todos los días, son Penny y el tío Salters contando la pesca. No hay mejor diversión que verles oírles. En el castillo apareció Disco Troop. Salters, mete el pescado inmediatamente. Ordenó. No nos estropea el número de ti, capabri. Manuel le hizo una señal y entre ambos amarraron los extremos del bote. Y seguidamente los hombres amenazaron a tirar y lo subieron con todo su contenido, incluido el hombre. Uno, dos, tres, cuatro, nueve. Dijo Tomás Platt contando. Usted gana, Penny. Dan soltó la cuerda y el hombre que había sido labrador se embarcó debido a una dispevestia de origen nervioso. Según contaba, se precipitó en el puente entre una montaña de su propio pescado. Espera, he contado mal, bramó el tío Salters. Pero sus protestas fueron cortadas al ser izado y luego arrojado sobre la cubierta, igual que a Pensilvania. ¡Cuarenta y uno! Vencido por un labrador, exclamó Tomás Platt. ¡A sentarse todos! Gritó entonces una voz nueva para Harvey. Aludí la llamada Disco Troop Tomás Platt, ya que Largo y Salters se dirigieron hacia Proa. Penny seguía contando y hacía marcas en el bote. Manuel se hallaba tendido completamente sobrecubierta. Dan bajó a la escotilla y Harvey lo oyó martillar en unos toneles. Aquí guardamos la sal. En cuanto termine la comida comenzaremos a salar. Tú y yo, Manuel y Penn formamos el segundo grupo. Es decir, la gente joven y preciosa del barco. Hoy ha habido buena pesca, ¿verdad? Y señaló el depósito repleto de bacalaos. Acababa de salir la luna cuando los viejos concluyeron su comida y la segunda tanda se presentó sin que el cocinero tuviera que llamarla. Ante Harvey colocaron un plato de leguas y vejigas de bacalao, trozos de carne de cerdo y patatas, un gran pan caliente y una taza de café negro y fuerte. Pensilvania rezó y enseguida empezaron a devorar en silencio. Siendo Dan el primero en hablar, después de tomar aliento, ¿qué tal va eso? Tenía hambre, pero ya casi estoy lleno, aunque es posible que me quede sitio para otra ración igual. El cocinero era un hombre negro, que en vez de hablar sonreía y movía la cabeza, siempre indicando a los pescadores que comieran más. Siempre más y más, nunca menos cada vez que vamos a salar. Cantó Jack el largo, y al oírle, la segunda tanda abandonó la mesa. A popa, los montones de pescado parecían plata líquida. Disco Troop y Tomás Platt trajinaban entre los barriles de sal. Harvey recibió a de Dan una horquilla y se dejó llevada hasta el otro extremo de la mesa, donde el tío Salters golpeaba la mesa con el mango del cuchillo. Justo a él había un barril con agua salada. Tomas los pescados con la horquilla y se los pasas a mi padre y a Tomás Platt, orientó Dan a Harvey. Y cuida de que ese no te vacigue un ojo en el cuchillo. Yo pasaré la sala. Penny y Manuel manejaban el cuchillo, metidos hasta las rodillas en pescado. Jack el largo, delante del tío Salters, llevaba las manos aguantadas y tenía un cesto a sus pies. Harvey no quitaba el ojo de la horquilla y el barril. ¡Ahí va! Gritó Manuel, cogiendo un pescado con un dedo por debajo de la luna de las cegallas y otro por el ojo. Lo puso sobre la mesa. El brillante cuchillo rasgó la carne. Y el pez, abierto de la cabeza a la cola, cayó a los pies de Jack el largo, quien gritó a su vez. ¡Ahí va! Haciendo gritar, girando su mano enguantada. El hígado del pez cayó al cesto. Otro movimiento de la mano y la cabeza y las entrañas del bacalao salieron por el aire y el pez fue a parar altos altos. Otro ruido procedió al salto de la espina por las amuras. El descabezado y limpio bacalao cayó al barril. En la correspondencia de la picadura de agua salada llegó hasta la boca de Harvey, abierta de puro asombro. Y antes de que saliera de él, el barril estaba lleno. Una hora después, había dado todo el oro de su padre por unos segundos de descanso. Le dolía la espalda de tanto pinchar pescado, pues estaba orgulloso. Nunca había experimentado la sensación de creerse un hombre entre un grupo de ellos, laborando por algo útil. No puedo más de sueño, murmuró Harvey cabeceando. Pues estás de guardia y es de mantenerte despierto, le advirtió Dan. Anda un poco y fíjate si está bien puesta la luz de posición. ¿Por qué tanto miedo? La noche es muy clara. Según mi padre, en estas noches cuando suceden cosas raras. El buen tiempo anima a dormir. Y en un dos por tres, un barco de pasajeros te han partido por la mitad. Después, 17 caballeros con botones de bronce en el uniforme juran con la mano levantada que tus luces brillaban por su ausencia y que había niebla. Escucha Harvey, quiero ayudarte, pero si te vuelves a quedar dormido, te despertaré con una cuerda. Aquella noche, la luna iluminó a un joven espigado, con un pantalón corto y jersey rojo, corriendo con paso vacilante por el puente de un velero de 60 toneladas, seguido por otro muchacho que agitaba sobre su cabeza una cuerda con varios nudos, ambos bostezando y cayéndose de sueño. A la mañana siguiente, pena llevó dos jovenzuelos y junto a la escotilla principal acurucados, formando un solo bulto, tan dormidos que él mismo tuvo que llevarlos a su castre.